Ahí tenemos la presentación de Quintas ya se indican Corazón niños y alegres Coordinando las actividades presentadas Corazón niños y alegres Corazón niños y alegres Corazón niños y alegres Corazón niños y alegres ¡Gracias! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Por los cursos 16! ¡Y ahí están nuestras enseñanzas! ¡Vamos a seguir engrastando! ¡Canvita no te duegas! Necesito más, necesito de coca, oye, no llega nada acá. Ahí está, se va a elevar, va a ir piquita. Vámonos para arriba. Cuidado, cuidado. Ahí está, la mujer. ¡Ven, ven! ¡Gracias! ¿Cuántos metros calcula? Yo creo que los campitas, si calculamos, vamos a 5 metros de altura. Yo también. ¿4 metros? Yo creo que calculo esa altura. ¿Cómo andamos por favor amigos cocillos? ¿Ustedes pueden? ¡Háganlo por todos! ¡6 metros! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡El primer fusilio que se va! ¡Vamos! ¡Los siguientes fusilios que van a estar también! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Como vamos a observar! ¡Vamos! 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 ¡Viva Bolivia! 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 Los indican que por ahí se suspendió la inscripción de la instalación eléctrica por la falta de escaleras. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Muchas gracias, muchas gracias queridos estudiantes por esta bonita presentación. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.